Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no depende de donde tu veas Les prometí hace un par de días que iba a ser un mundo survival, ya lo hice Ah, y aquí está el mundo survival, o sea, estar aquí alrededor Y ahora se los voy a mostrar un poquito, así, de detalle Para explicar las reglas, las distracciones, cómo son las reglas del mundo, cosas así Así que empecemos Empezarás como cualquier otro mundo, supervencia sin nada, con casi nada y con serie de cosas Luego, en el que se me tocara ya se me hizo el mundo, Choco te da tepea a vosito Una vez que te haya hecho tepea en Choco, vas a aparecer en un sitio donde no sabes dónde estás Luego, vas a abrir este cofre y vas a encontrar materiales, y ahora no tengo otro cofre de materiales Lo que tienes que hacer es muy simple, agarra un poco de estos materiales, agarra un poco más de la bandera que tú quieras Y vas a hacer tu bandera, así es, te vas a hacer una bandera Una vez que, haz tu bandera y ya está, es la bandera Una vez hecho que ya tengas tu bandera, la vas a, la vas a colocar al lado de la línea que ya está puesto Choco te da un cartel, y ese cartel vas a poner el nombre que le quieres poner a tu tribu, la bandera Yo, por ejemplo, voy a poner esto, o sea, no lo voy a poner exactamente, pongan el nombre que ustedes quieran Eso a su gusto Una vez puesto ese nombre, bueno, antes de eso, si tú eres malo de banderas o no se te da eso Pues simplemente te vienes aquí arriba, y aquí puedes escoger una, la que más te guste, la puedes escoger y la choco Quiero esta bandera, la se destelada y la pongo nuevamente Bajas, la colocas aquí al lado y le pones el nombre que tú quieras ponerle, y ya está Una vez hecha la bandera, esta será el logo, o sea, la bandera representará tu imagen Y la imagen de tu tribu Es esta de una tribu, y pusiste el nombre de tribu, por eso es el nombre de la bandera Una vez hecho ya la bandera de tu tribu, puedes poner más gente en la línea que no te parece que la bandera te va bien, o sea No has hecho esta bandera, ya, y todas esas cosas, ya puedes hacer tu casa, con más de supervivencia, puedes hacer muchas cosas de supervivencia, etc, etc Bueno, yo te recomendaría que seas tu casa oculta, para que no te roben, ni te destruyan, ni te la roben Así que yo te recomendaría que sea una oculta, como por ejemplo una de estas Ya ven, ahí estás eso, pues se me fue el mando Ya ven, ahí estás, así que ahí lo encuentran, ahí lo pueden encontrar, etc Voy a explicar un poco las reglas de aquí, a ver, como ya le habías mencionado Puedes robar, puedes destruir, puedes cantar las casas de otras personas Puedes ser la pieza dominante del mundo Puedes matar lo que tú quieras, matar a las personas que tú quieras, robar todo lo que tú quieras Aquí está completamente aceptado Pero hay ciertas dudas en las cuales no puedes romper bloques o destruir algo Como por ejemplo el pueblo No puedes matar, ni romper bloques dentro del pueblo ¿Por qué? Porque si no es declarando la guerra al pueblo y no quieres declarar la guerra al pueblo Es lo último que puedes hacer en este mundo, te lo recomiendo Además, declarar la guerra al pueblo, es lo último que pueden hacer Otra cosa, ¿ven esa línea verde? Esa línea verde que va atravesando todo eso Pues esa línea es el... Es decir, que adentro de esa línea no puedes hacer ni una casa O sea, si tú haces una casa dentro de esa línea Te choco te da una advertencia de que quites la casa Luego, si no la has quitado, te choco destruiré la casa Como por ejemplo, hagamos un ejemplo Por ejemplo, hagamos un ejemplo que harías construir la casa dentro de la línea Te choco te da una advertencia de que quites la casa Y si aún no la has quitado Pues esto pasará Eso es lo que pasa ¿A que luego de venir a la adicional? ¡Oh! ¡Bravo! ¡No me destruiste! Es decir, que por eso no me van a desaparecer Ok, ya quedan advertidos Así que ya saben, construyan sus casas fuera de la línea verde El sustento, y esto es bueno Así que no las construyan dentro No las construyan afuera Como ya lo había dicho antes No pueden destruir cosas del pueblo O van a matar a alguien del pueblo No menten por eso Así que también destruirían sus casas Se los recomiendo No le hagan nada al pueblo Ahora llega el momento en el que yo muestro el pueblo O sea, mostraré el pueblo a ver cómo está Espero que les guste Yoon, vamos ajar en mí Aleppo esen Y... man Ser ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!